... Estas mujeres han ocupado durante varias horas el Museo de Arte Moderno de París. Defensoras de la causa palestina con esta acción quieren denunciar el bloqueo al que el ocupante sionista somete a Gaza. Es un bloqueo impuesto por los israelíes desde hace siete años, sin nada que lo justifique. ¿Por qué hacer de Gaza un campo de concentración? ¿Por qué ese castigo colectivo contra un pueblo? Formamos parte de la Coalición Internacional de Mujeres por Gaza y respondemos al llamamiento de esas mujeres... ...que no entienden que el mundo se calle frente a esta barbarie. Mujeres que viajarán a Gaza dentro de unas semanas con lámparas como estas... ...para ofrecer a las familias palestinas que no tienen acceso continuo a la electricidad. Electricidad que el ocupante israelí restringe para hacer más difícil aún la vida diaria del pueblo palestino. Que sin electricidad los hospitales no pueden andar. Sin electricidad las calles se llenan de las aguas sucias. Sin electricidad es todo un mundo que cambia. Y en este momento, a pesar de los pobresos técnicos y humanos en muchas partes del mundo... ...hay lugares donde al contrario se le pude a la gente tener acceso a esos derechos mínimos. Un millón ochocientas mil personas privadas de electricidad en Gaza. Los alimentos no se pueden conservar. Los niños tienen que hacer los deberes a la luz de una vela. Las incubadoras y los respiradores en los hospitales se pueden parar en cualquier momento... ...y provocar la muerte de niños y enfermos si los generadores no se ponen en marcha enseguida. Con esta acción de ocupación pacífica, estos ciudadanos han querido informar a los visitantes del museo. La dirección del museo, que en un principio cerró la sala ocupada, renunció a desalojarlos por la fuerza. Hacemos eso para ver si la gente de París o los turistas, porque todo el mundo cuenta... ...se despiertan, despiertan con la situación que los de Gaza están viviendo desde hace siete años. Sorpresa y muy rápidos sonrisas. Una persona también aplaudió, varios hicieron con la cabeza que sí, o sea que es como que la gente necesita saber lo que está pasando en Gaza. Una acción pacífica la de estas mujeres, una acción impregnada de simbolismo. Ocupando este museo han obtenido un primer objetivo y es que nadie diga que no sabe lo que ocurre en Gaza. Juan José Dorado, Hispan TV, París.